Hola a todos, saludos un día más desde este informativo comarcal de Tarazona y el Moncayo. Hoy es viernes, 17 de abril, y comenzamos aclarando algunas cuestiones. La TLTV ofrece los datos oficiales que consigue, no se puede dar información sin contrastar. Como ya les hemos dicho en otras ocasiones, la información de las residencias las gestiona el Instituto Aragones de los Servicios Sociales. Al principio de esta situación sí que teníamos comunicación directa con las residencias, con los responsables de estos centros, pero a medida que aparecieron contagios y fallecimientos, toda la información pasó a ser controlada desde el IAS y no se nos facilitan datos concretos de contagios ni fallecimientos por centro. En el caso del Centro de Salud de Tarazona, dependiente también del Gobierno de Aragón, la información se la pasa al Ayuntamiento y el consistorio es el que se encarga de transmitirla a los medios de comunicación locales. Esta semana, únicamente el lunes, recibimos una valoración de la situación en la que se decía que evoluciona de forma positiva, se recogen nuevas altas hospitalarias por mejoría y los casos posibles detectados en la ciudad han disminuido. Es lo que nos dijeron y es lo que les transmitimos. Si no tenemos datos ni cifras, no podemos inventarlos. La última información oficial que ha ofrecido el Gobierno de Aragón es que el Centro de Salud de Tarazona ha atendido un total de 112 consultas presenciales o telefónicas relacionadas con posibles casos de coronavirus, cifra actualizada hasta el pasado 13 de abril, pero insistimos en que se refiere a consultas por posibles contagios. Por otro lado, se está a la espera de recibir los test para detectar el COVID-19 que anunció el Ayuntamiento turiasonense. Entendemos la preocupación de los ciudadanos en saber esas cifras, en saber qué número de infectados o qué número de personas tienen el coronavirus en la ciudad. Hasta ahora sí que me gustaría dejar claro que nosotros las cifras que hemos dado son las que nos pasa la coordinación del centro de salud. Esas cifras, como todos sabéis, están alrededor de esas 14 personas ingresadas en el clínico con sintomatología más aguda y unas 19-20 personas en sus domicilios. Esos son los números que a día de hoy el Ayuntamiento de Tarazona maneja, pero esos números también es verdad que son de hace unos días. ¿Cuál es la impresión? La impresión nuestra es que ciertamente esos son los positivos que han dado por coronavirus, pero porque se les ha realizado el test. Hay muchísima gente con sintomatología en sus casas que no podemos saber ni tener certeza de cuántas son y que no se les ha realizado el test. Con lo cual no forman parte del número de positivos que hay en la ciudad. Yo creo que en nuestra ciudad, en Tarazona, la situación está más o menos dentro de la normalidad. Estamos hablando de unas 35 personas, entre 35 y 40 personas con positivo. Pero sí que es verdad que mientras no se realicen los test masivos, es imposible saber ya no solo en Tarazona, sino a nivel nacional qué número de infectados tenemos por esta pandemia. A mí me gustaría ser positivo, decir que creemos, o así se nos transmite, que ciertamente hemos superado ya lo peor de esta crisis, que ahora tenemos que ser cautos, cuidadosos, porque no podemos tirar por la boda todo este mes de confinamiento, que es el que nos ha permitido llegar al tope y empezar la desescalada. Y sí que es verdad que lo que este país y esta ciudad necesita es que se hagan esos test. Puedo decir que el Ayuntamiento de Tarazona tiene retenidos, entre comillas, porque después del decreto del Gobierno de Aragón que sacó este lunes pasado o el martes pasado, no se nos permite a los ayuntamientos hacer los test. Sí que es cierto que el Ayuntamiento de Tarazona adquirió la semana pasada una partida de test, los llamados test rápidos, que lo que hacen es detectar los anticuerpos. También soy consciente que esos test nos servirían como sirven los PCR para saber dentro de ese margen de error el que está con la enfermedad o no lo está, pero sí que es verdad que esos test nos permitirían, para todos los trabajadores municipales que actualmente están en servicios esenciales, como puede ser policía municipal, guardería rural, ayudantes a domicilio, ayuda a domicilio, limpiadoras, lo que nos permitiría saber es qué carga viral tenemos dentro del Ayuntamiento para poder actuar de una forma u otra. También sería posible que pudiésemos adquirir test, por ejemplo la Residencia Palmerola no tiene hechos los test a sus trabajadores, estamos peleando día tras día para conseguirlo. Pero sí que me gustaría desde aquí lanzar ese mensaje de optimismo, porque ya estamos descendente, de que no hay que bajar la guardia porque podemos tirar por la boda todo el trabajo que hemos hecho y de que seguiremos trabajando, sea vía los test o sea vía peleando con el resto de administraciones para que lo consigamos y saber de una vez cuáles son las cifras que en tal zona nos movemos. Pero reiterar que no es una cuestión de que no queramos dar las cifras, sino que simplemente nosotros no somos los competentes en ellos y nosotros transmitimos las veces que lo hemos hecho lo que desde la coordinación del Centro de Salud se nos dice. Y ya por último, como no podría ser de otra forma, dar las gracias a infinidad de gente, infinidad de gente que está trabajando desinteresadamente, pues haciendo cualquier tipo de elemento de barrera, de mascarillas, de batas, de cualquier cuestión que pudiese, que además les viene fenomenal a las residencias, estamos en un momento que es muy difícil adquirir material de prevención y anticontagios. Dar las gracias también a todas las empresas que hacen sus donaciones, empresas particulares, estamentos, fundaciones, todo el mundo se está volcando y por supuesto dar las gracias a los ciudadanos por su paciencia que están teniendo durante ya más de un mes, un mes larguísimo y lo que nos queda todavía hasta finalizar el mes de abril, dar las gracias por esa paciencia, transmitiros mucho ánimo y transmitiros mucha fuerza porque estamos seguros de que ya queda menos, de que ya queda poco, que el día que pases un día menos y que vamos a salir adelante de esto. Hoy el Centro de Salud de Tarazona comunica lo siguiente, que la población en general está tranquila, se están dando altas a confinados por posible contagio de COVID-19 y la mayor preocupación está en las residencias, ya que ni en Palmerola ni en los centros de Malón y de Añón de Moncayo se han realizado pruebas PCR. En el Hogar 2 la situación está más estabilizada. Este es el mensaje que nos han pasado y es el que les transmitimos, aunque por supuesto que nos gustaría poder ofrecerles una información más concreta, pero carecemos de ella. Desde el IAS confirman hoy que tres residentes del Hogar 2 han sido trasladados a centros COVID y cinco a hospitales, pero también nos han dicho este viernes que van a dejar de darnos estos datos de traslados puntuales, así que únicamente emitirán valoraciones de cómo se encuentra el centro. En la Residencia Sagrado Corazón de Vera de Moncayo, hasta el día 14 había 11 fallecidos, siete personas habían sido trasladadas a centros COVID, cinco al hospital y en la Residencia Vereña permanecían un total de 15 residentes. Esperábamos poder actualizar esta información con traslados y cómo está la situación, pero finalmente no ha sido posible contactar con los servicios sociales de la comarca de Tarazona y el Moncayo antes del momento de realizar esta grabación. Esperamos poder ofrecerles esta actualización el próximo lunes. Recordamos también, una vez más, que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que todas aquellas personas que carezcan de mascarillas no hace falta que las compren, pueden ponerse en contacto con Cruz Roja Tarazona. Los voluntarios se los llevan a su casa de manera totalmente gratuita y solo hay que indicar nombre, dirección y el número de mascarillas que se precisan. Decirles también que en marzo esta empresa presentó un ERTE de reducción de jornada que afecta a todos los trabajadores, pero que estamos intentando que no afecte al desarrollo de nuestros informativos. El Ayuntamiento de Tarazona anunció ayer jueves que los portavoces de los grupos municipales del consistorio acordaron por unanimidad la declaración del luto oficial en Tarazona. Desde este jueves, día 16, y hasta que finalice el estado actual de alerta sanitaria. Durante este periodo, las banderas de la casa consistorial adondearán a media hasta en señal de duelo y de respeto por todos los fallecidos por el COVID-19 y como testimonio del dolor de la ciudad ante la pérdida de vidas que se está produciendo. Es una forma también de trasladar las condolencias municipales a familiares y amigos. El acuerdo de todos los grupos políticos encomienda al alcalde la realización de las actuaciones necesarias para el decreto del luto en uso de las atribuciones que le confiere la vigente legislación. Ciertamente, todos los grupos municipales del Ayuntamiento consideramos, y yo creo que con buen criterio, declarar este estado de luto por todas y cada una de las víctimas que han fallecido por esta crisis sanitaria. Hay que decir que hemos hecho una declaración institucional. Bueno, sabemos que la declaración institucional la tiene que refrendar el Pleno. Lo que sí se ha puesto de manifiesto en la declaración institucional es que sea el alcalde o por parte de la alcaldía que se haga la resolución para la declaración de luto. Sí que es verdad que la declaración de luto lleva a otros componentes, lleva a otras acciones. No solamente poner la bandera a media hasta o el que es por negro en las mismas, sino que habría que hacer otra serie de cuestiones que, dada la situación de confinamiento y de estado de emergencia, no tienen valor dado que no hay actos, no hay actividades, no hay cualquier tipo de cuestión que tuviéramos o debiéramos suspender durante estos días. La duración de la misma, de la declaración de luto, será hasta que acabe esta crisis sanitaria y consideramos todos los grupos municipales que era necesario principalmente por guardar ese respeto a todas las víctimas. Hay que recordar que en este país ya llevamos 19.500 muertos, que no son un número, que son personas que tienen familia y que se merecen que les respetemos y les hagamos este pequeño homenaje máxime, cuando la forma de despedir a todas las víctimas no es la más ideal. Y ciertamente las familias sufren ya no solo por la pérdida, sino también por la forma que tienen para despedirse de ellos. Yo creo que es lo que toca en estos momentos y a partir de ahí estaremos la ciudad de Tarazona a tener luto por estas 19.500 víctimas a día de hoy que hay por esta pandemia que nos está asolando. Les contamos también que el cementerio municipal permanece cerrado, pero el crematorio municipal de Tarazona, que abrió sus puertas en el año 2010 y cuya explotación por 50 años corresponde a la empresa Pompas Fúnebres Aragón, está realizando gran cantidad de cremaciones estos días. Desde hace tres semanas, hacia finales de marzo, se están realizando seis incineraciones diarias de una empresa con la que colabora de manera habitual la empresa turiasonense. También se siguen atendiendo los casos de Tarazona y su comarca, así como localidades de los alrededores, como pueden ser Alfaro o Ágreda. Según información facilitada por Pompas Fúnebres Aragón, estas últimas semanas se están realizando entre 11 y 12 incineraciones diarias en la ciudad. Nuestro recorrido por la comarca nos lleva hoy hasta Malón para conocer cómo están afrontando la situación los vecinos de esta localidad y las iniciativas que se están desarrollando desde el Ayuntamiento. Hola, buenos días desde Malón. La situación en Malón a día de hoy es buena, ya que no tenemos casos de coronavirus ni en el pueblo ni dentro de la residencia. Desde el Ayuntamiento hemos tomado las medidas pertinentes para que esta situación siga así. Sobre todo, hacemos la fumigación del pueblo un par de veces en semana y prestamos atención a las personas mayores que lo necesitan. También hemos dotado de material al consultorio médico de la residencia, que este tiempo atrás estaba más escaso y conforme lo iban necesitando, y eso pues les íbamos ayudando en lo que podíamos. Después hemos, desde el principio del coronavirus, también establecimos un servicio de compra, porque en Malón tenemos farmacia, tenemos panadería, viene carnicero, viene frutero, pero no tenemos el servicio de tienda. Entonces pusimos a disposición de los de Malón el teléfono del Ayuntamiento para el que lo requiera, nos piden la compra y vamos y se lo hacemos. También, en colaboración con Cruz Roja, hemos repartido mascarillas para todos los vecinos. Desde el pueblo han surgido también varias iniciativas de colaboración, tanto con Cruz Roja como con otras entidades. Hay gente que está confeccionando batas, otras gorros, otras han aportado material para hacer mascarillas, también hay gente que ha cosido mascarillas, entonces desde aquí damos las gracias a todos por su colaboración. También, ahora ya damos las gracias a todos nuestros vecinos por cumplir también el confinamiento, pero sobre todo a nuestros niños y niñas del pueblo que se están portando como campeones. Y ahora ya que llevamos un mes, un poco más de un mes, aislados desde este Ayuntamiento, queremos mandar ánimo, fuerza y un saludo para toda la comarca. Gracias. 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 Bueno, yo creo, como le decía también el otro día al presidente de la sociedad deportiva de la zona, que los clubes están perdiendo muchas cosas, pero nuestra cabeza en general está pensando en la salud de todos los ciudadanos. ¿No? Evidentemente, lo primero es lo primero. Estamos viviendo una situación muy complicada, muy especial, posiblemente el mayor problema que nos vamos a enfrentar en nuestras vidas, por lo menos a día de hoy seguro, y si es verdad que lo nuestro, nuestra pasión queda un poquito en segundo plano, más allá de que en determinados momentos nos acordemos bastante de ello. Bueno, ¿cómo está el presidente? Me imagino que no hay actividad, pero sí hay, me imagino que un trabajo desde oficina para ver qué es lo que ocurre. El lunes vamos a intentar hablar con el director deportivo de la sociedad deportiva de la zona, en este caso ya tenemos a ti, te tenemos a ti aquí ya en pantalla. Queremos, Carlos, que nos cuentes, bueno, qué es lo que se está haciendo, si hay novedades, porque realmente, como decimos, hoy era el día esperado. Pues la verdad es que novedades como tal, decisiones como tal, no hay todavía. Esta semana justamente hablé con el presidente de la Federación Aragonesa, que además es miembro de la Federación Española, y la verdad es que me pidió que esperásemos un poquito más, porque habían empezado un poco a tomar decisiones ya desde la parte de arriba, Sobal, etcétera. Parece, claro, la decisión a esta tomada de que va a haber ascensos y descensos, y eso al final nos va a repercutir en cascada a las distintas categorías. ¿Por qué hay que esperar un poquito más? Porque la decisión en principio de la Federación Española era en junio terminar competiciones de la manera que se pudiera, todavía no era claro el modo, pero estamos viendo que tal y como se están desarrollando las circunstancias, es posible que en junio tampoco se pueda realizar eso. Entonces, por eso te digo que hay que esperar un poco. La intención era clara de la Federación Española, que haya ascensos y descensos. Visto las fechas, quizás no haya descensos, sea lo más probable, y habrá que ver cómo se ha acabado las temporadas y quién asciende en cada categoría. La verdad es que está muy abierta. Puede pasar cualquier cosa y estamos en contacto para que nos informen e incluso llegar a la situación a ver si podemos dar nuestro punto de vista. Y mientras todo eso sucede, pues yo me imagino que habrá comunicación, como la estamos teniendo tú y yo a través de la red, a través de forma telemática, me imagino que con jugadores, con Javier, ¿cómo es la comunicación ahora mismo entre directiva y equipo técnico y jugadores? Pues al final, como quieras que no somos una familia, más allá del valor humano, hablamos mucho del valor humano, pero también hablamos de nuestra vida personal, estamos en contacto, porque nos interesamos todos por todos, la vida familiar, por suerte no tenemos problemas todavía de enfermedad que tengamos que lamentar. Y en cuanto al valor humano, sí, estoy muy en contacto con Javier, con el entrenador, también estoy en contacto con los jugadores y los jugadores sobre todo con el preparador físico, con Miguel Matute. Que quieras que no, como no sabemos en qué va a acabar esto, hay que estar lo mejor preparados posibles y en la medida de lo posible en sus casas, pues siguen preparándose porque nadie pierde la esperanza de que un día te digan, oye, que el mes que viene hay que jugar. Ojalá se pueda y si no, si es para más adelante, pues mejor preparados estaremos. Llegábamos a este confinamiento con un estado de forma magnífico de lo que es la plantilla, nombrabas y citabas a su preparador físico y cuéntanos un poquito cómo es la sesión, aunque seas tú el presidente, cuéntanos, es tú la voz del club, cuéntanos en qué consiste la preparación de cada jugador, que me imagino que será un traje a medida, ¿no? Sí, exacto, al final el valor humano, todos lo son, es muy importante el físico, pero el valor humano yo creo que incluso más es un punto diferencial. Trabajan mucho la fuerza, que es algo que se puede trabajar en casa con poco material y todo el tema de fuerza, y lo que cuesta trabajar un poco más es el tema de cardio, al final no podemos salir a correr, hay gente que tiene bicicleta en casa, hay gente que tiene alguna cinta, ese tema es en el que entra el preparador físico que les da más ideas, que les propone cosas para seguir haciendo, pero sobre todo eso son trabajos de fuerza, de movilidad, de mantenimiento, por mucho que hagamos estas fechas, la mejora física no va a existir, pero por lo menos el mantenerse lo mejor posible, en eso están trabajando. Decidar lo que decía Federación a la hora de reiniciar lo que es la liga regular y decidir también la final a cuatro, me imagino que compartes, que está pasando también en el fútbol, que habrá que tener, aunque sea pequeño, un pequeño espacio de tiempo de hacer una mini pretemporada. Hombre, yo creo que eso es algo innegociable, si hubiera tiempo para competir habría que contar con ese periodo de preparación, porque ya no solo es por competir mejor o peor, por estar más fino, es que el tema de lesiones podría ser muy peligroso ponerte ahora a hacer un deporte de competición, al final en competición la gente va al máximo nivel, sea la competición que sea, sea el nivel que sea, entonces, sobre todo por el tema de lesiones sería importante, y si no da tiempo a esa preparación, yo creo que es mejor no jugar. Volviendo otra vez a lo que hoy hubiera sucedido en toda la zona, me imagino que, bueno, de la misma forma que hay comunicación, para saber, para la información, sobre todo saber cómo están los jugadores y cómo está el club, me imagino que entre esas conversaciones se estará citando, sobre todo estos días, la fecha, esta fecha tan señalada, ¿no? Sí, exacto, hoy es 17 de abril, es un poco la fecha que teníamos todos en mente, y sobre todo, después de haber conseguido en Maristas el poder hacerlo en casa, es la fecha que teníamos todos, y es verdad que estos días, no solo hoy, sino durante la semana, mucha gente te lo está recordando, hoy, de hecho, han subido un vídeo muy emocionante de apoyo los aficionados del club, los del Fondo Blue, para animar a los jugadores, y es mucha gente que te dice, ostras, hoy sería el día, hoy sería el día. Hoy sería el fin de semana. Exacto, hoy comenzaría el fin de semana, porque no nos olvidamos, y desde mi posición, que ya no solo es el tema deportivo, que el jugar en casa te da más opciones de ser campeón, pero a nivel del club nos venía muy bien esta promoción de Balmano, tres días, el ayuntamiento también se había volcado para meter más a las supletorias, al final todos estábamos pendientes de este fin de semana. Está bien recordarlo, porque es algo que nos reconforta que la gente esté tan pendiente de nosotros, pero hay que mirar adelante, y lo que no depende de nosotros, poco podemos hacer. Para terminar, Carlos, un mensaje a los ciudadanos, a los aficionados, a todos, debemos de ser responsables y mantenernos en casa, ¿verdad? Sí, de hecho, la percepción que tengo yo es que entre las zonas se están cumpliendo a todos los niveles. La gente que conozco hoy en mi entorno se lo está tomando a rajatabla, por supuesto sanitarios, policía, los trabajadores que tienen que trabajar. Creo que estamos siendo un ejemplo y hay que seguir ahí, y es que es lo único que está en nuestras manos. Ser responsables y colaborar para que antes podamos ir al polideportivo, ir a tomar unas cañas, etcétera, hacer vida normal, es lo que toca ahora. Carlos, gracias por atendernos, y sobre todo estaremos pendientes para informar a nuestros telespectadores de todo lo que acontece en esa decisión de final de liga y sobre todo de la final a cuatro, ¿vale? Muchas gracias, estamos expectantes, os avisaremos porque sabemos que hay mucha gente detrás de nosotros, y te lo agradezco personalmente también, Javier. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, nos vemos. Terminamos con una bonita propuesta que igual les puede interesar. La vida sigue en estas semanas de confinamiento y son muchos los cumpleaños que se han tenido que celebrar de una manera totalmente diferente a años anteriores. Desde el Ayuntamiento de Tarazona ofrecen la posibilidad de realizar una felicitación especial a través de la revista municipal. Para hacerlo solo hay que enviar un correo electrónico a la siguiente dirección, comunicación arroba tarazona punto es, indicando el nombre de pila de la persona a la que se quiere felicitar y el día de su cumpleaños. También el nombre o los nombres de las personas que la felicitan y el mensaje de felicitación con una extensión máxima de 150 caracteres, lo que viene a equivaler más o menos a unas 30 palabras. También es posible incluir una foto. El plazo para enviar los correos y que puedan salir publicados finaliza el próximo 22 de abril. Nada más es todo por hoy. Buen fin de semana para todos. Volvemos el lunes con la información y la actualidad que podamos ofrecerles. Cuídense mucho y gracias por su compañía. ¡Gracias! ¡Gracias!